Muchas gracias Manuel, buenos días. Exitosa desde Tumbes, personal de la Policía Nacional del Perú, del Departamento de Investigación Criminal. Al mando del general Javier González Novoa lograron intervenir a cuatro efectivos policiales el último viernes en horas de la noche, cuando supuestamente habían solicitado una coima de 500 soles al responsable de una empresa de vigilancia del Distrito de la Cruz. Este operativo se realizó en la vía de San Isidro, donde intervinieron al suboficial brigadier Mario Noriega Dióces, al suboficial de segunda Javier Herrera, al suboficial de tercera Brian Glenn Mendoza y al suboficial Juan César Costa Sánchez. Como hemos mencionado, ellos pertenecen a la comisaría de la Villa de San Isidro y habrían solicitado al representante de la empresa de vigilancia Manuel Gregorio Gálvez García la suma de 500 soles. Ellos fueron trasladados hasta la División de Investigación Criminal y luego fueron trasladados a la División contra la Corrupción de Tumbes. Desde aquí se vienen realizando las investigaciones con representantes del Ministerio Público. Ayer en horas de la tarde se conoció que en el transcurso de las próximas horas se estará realizando una audiencia de pedido de prisión preventiva y esto será resuelto por el juez correspondiente en el Poder Judicial. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitoso en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. Gracias por la información. Esta es la hora, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Tres policías integraban una banda criminal que se dedicaba al robo de camionetas Hilux en Lima Norte. Luego los trasladaban a Satipo con otra identidad. En los últimos cinco años se habrían robado más de 150 de estos vehículos de alta gama. Encabezada por Roner Fernández Guevara, esta organización tenía como integrantes a los suboficiales Rafael Andía Rosales y Walter Yarín Uncihuay, además de Jorge Moreano, un efectivo en situación de retiro. El abogado del policía Rafael Andía reconoció una de las imputaciones durante la audiencia. La fiscal, Lisette Romero, señaló que estos delincuentes utilizaban en ocasiones las placas de vehículos siniestrados para darle supuestamente legalidad a las camionetas que luego vendían. Recorrían además a falsas denuncias de pérdidas de placas para obtener duplicados que no les correspondía. Esto es lo que dice la fiscal Lisette Romero. Traslada estos vehículos colocando placas de rodaje provisionales de otros vehículos originales. Una vez en la ciudad de Satipo, la OCE realiza el cambio de características tanto internas como externas a los vehículos a los cuales le colocan la identidad de otro vehículo que circule en el país para luego realizar su venta sin problema alguno. Han abusado del poco control que realiza la Asociación Automotriz del Perú para la emisión de duplicado de placas y habiendo detectado esta facilidad para obtener duplicado de placas, han procedido, los miembros de la organización, a realizar trámites de duplicado de placas. Brindan información a la organización que los ponen sobre aviso o los apoya en aquellos casos donde se les interviene.